¡Adiós! 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 ¡Vamos conmigo! ¡Vamos, saludados! ¡Vamos, banda, banda! ¡Vamos, saludados! ¡Vamos, saludados! ¡Vamos! ¡Vamos, saludados! 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 ¿Está por qué estamos haciendo hoy? ¿Aquí se está aburrido de la patina? ¿Y tú no vas a tú, eh? Ayúdenme con los demás oportunidades. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papá, papá! ¡No pinto, no pinto! ¡Hay que mantenerla grande, hay que tenerla grande! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!